Cuando haces fotografía de personas, uno de los principales desafíos es lo que ocurre con los reflejos. Sean en espejos, en ventanas, en anteojos o en gafas de sol. A veces no es posible controlarlos durante la toma y para esto tienes que recurrir a herramientas como Photoshop. Si te interesa saber cómo lograrlo, te voy a mostrar en sencillos pasos cómo hacerlo. Mi nombre es Pablo Jeffs y si te interesa saber mucho más, te invito a ver este video especialmente preparado para ti. Cuando trabajas con Photoshop, lo importante es considerar si lo vas a hacer de una forma destructiva o de una forma no destructiva. Si te interesa seguir este segundo paso, lo primero que deberías hacer al abrir la imagen es generar una copia, una nueva capa con la copia de la fotografía. Y sobre esta trabajar, no trabajar sobre el original. Porque cualquier cambio que hagas va a ser de alguna forma irreversible. No va a bastar con hacerlo haciendo control Z. Entonces, lo primero que deberías hacer es trabajar duplicando la capa de la imagen, creando una nueva capa. Ahora, para hacer el tema del control de estos reflejos en gafas de sol, te voy a mostrar un tutorial muy simple, donde vamos a ver paso a paso cómo lo he logrado. Entonces, para conseguir los mejores resultados, deberías estar duplicando la capa. Hemos duplicado la capa de imagen, se ha generado una nueva capa. Y para poder ver bien los detalles que hay que corregir, hay que ver la fotografía al 100%, por lo menos. Si es posible, podrías incluso estar viéndola al 200%. Ahora estoy corrigiendo, usando el tampón de clonar, unas pequeñas imperfecciones que hay en la ropa. Aquí se veía una marca bien conocida de camisetas, que no me interesaba que se viera, porque hace referencia a una marca registrada. Y eso podría generar algún tipo de problemas. Entonces, con el uso del tampón de clonar, estamos borrando estos detalles de esta camiseta y también un par de detalles en la ropa. Como por ejemplo, un hilito y una mancha en la bolera. Voy a aprovechar también de hacer algunas correcciones de piel. Y también vamos a estar viendo cómo corregir algunos detalles de hilos y pequeñas imperfecciones que tiene esta chaqueta de cuero, producto del tiempo de uso. Entonces, estamos borrando aquí estas imperfecciones, aprovechando que tenemos una copia de la imagen como una capa. Entonces, son pequeñas imperfecciones, pero que podrían hacer de una u otra forma una distracción sobre nuestra fotografía, sobre lo que estamos viendo. Vamos a aprovechar también de borrar un par de picas, un par de lunares. Y son cosas muy, muy leves las que tendríamos que aprovechar de corregir. Luego de esto, vamos a proceder a hacer una selección. Esto es muy importante. Existen diferentes herramientas de selección que de una u otra forma permiten seleccionar una superficie o una forma que sea más o menos irregular, algo distinto a un cuadrado, algo distinto a un círculo. Yo, en lo personal, voy a utilizar la herramienta de pluma, una herramienta que para algunas personas puede ser bastante intimidante si estás recién comenzando a usar Photoshop. He empleado bastante la imagen para ver bien, realmente muy grande. Y voy a usar la pluma y como te puedes dar cuenta, no es tan complicado establecer cuáles son los puntos de anclaje para poder ir haciendo las curvas. Esto lo estamos viendo en tiempo real. Aquí no he parado la grabación. Aquí no estoy haciendo ninguna cosa especial. Simplemente estoy usando la herramienta y esta herramienta es bastante sencilla. Al principio puede parecer bastante intimidante porque tú no sabes cómo controlar las curvas. Pero después de un poco de práctica, te das cuenta que es una herramienta muy poderosa que permite hacer grandes selecciones. De zonas curvas, de forma bastante simple y consiguiendo resultados bastante eficientes. Con la selección hecha, ya tenemos un trazado y ese trazado vamos a convertirlo en selección. Entonces aquí, dentro del menú contextual, tenemos la posibilidad de hacerlo como trazado y estamos dándole un borde mayor de tres píxeles. Luego vamos a crear, vamos a generar una capa vacía. Esto es muy importante porque vamos a aplicar diferentes herramientas para conseguir el resultado. Yo voy a utilizar la herramienta de degradado para cubrir esta selección. Es un degradado de negro a un gris oscuro, pero no demasiado oscuro. Esto lo podemos ir suavizando, podemos ir bajando el nivel de aplicación de esta capa. Cómo se funciona con la capa que está debajo. Si no te gusta cómo se ve esta selección, podemos utilizar dentro del menú de selección. Algunas alternativas como vamos a ver ahora a continuación. Por ejemplo, en esta selección vamos a modificar cuánto se expande la selección. Vamos a poner solamente tres píxeles y también ahora vamos a ver cuánto vamos a suavizar. Lo vamos a hacer sobre cinco píxeles. De esa forma logramos que el efecto que estamos aplicando se aplique de forma gradual. Que sean cinco píxeles en los cuales se va a ver muy difuso. Y eso también ayuda de una forma muy específica a lograr que se funcione esto de forma bastante coherente con lo que estamos viendo en la imagen. Bien, entonces ahora vamos a quitarle opacidad para integrar un poco el reflejo original dentro de esta corrección para colocar el efecto de una forma natural dentro de la selección. Que no llame tanto la atención, que no se vea algo muy artificial. Porque si es una gafa completamente negra, plana, opaca, se va a ver muy raro. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube. A darnos un like, a dejar tu comentario y nos veremos en un próximo video. Gracias por ver el video.